Un ciudadano nicaragüense fue capturado por la policía en el municipio de Jocoro. Lo acusan de resistencia. El nicaragüense dijo que su captura es injusta y arremetió contra la policía durante la presentación de reos. Mira, yo voy caminando en Jocoro buscando trabajo, no buscando delincuencias, ni matar a nadie, ni asaltar a nadie. Voy con mi esposa inocente legalmente. Cuando salen cuatro o seis policías en una patrulla, vienen, luego regresan sin medir palabra, me golpean. Y lo que no me gusta es, injustamente hizo lo que tenía que hacer. Luego después del golpe, escriben puños de papeles y no sé qué inventaron. Como ellos son gobiernos, son autoridades, inventan sus derechos perdiendo el derecho ajeno. Asimismo, la policía capturó a otras personas por diferentes delitos. El señor Víctor Manuel Zelaya Sánchez, de 32 años de edad, y José Manuel Argueta Sarabia, de 30 años de edad, ambos miembros activos de la pandilla MS, a quien se les detuvo por los delitos de agrupaciones ilícitas, resistencia, perjuicio a la paz pública y la administración pública. Asimismo, se les incautó lo que es un teléfono celular y 335 dólares. Mercedes Amalia Romero, viuda de Sorto, de 61 años de edad, y Kelly Cristabel Sorto Romero, de 29 años de edad, residente. Lo que es, pues, en este departamento, dicho procedimiento se realiza por el delito de peculado mediante orden administrativa de la Fiscalía General de la República. Las mujeres capturadas por el delito de peculado guardan prisión en las bartolinas de la delegación policial de Ocicala. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jorge Álvarez.